Música Bueno señores, como siempre estamos en el mercado, hoy específicamente en el mercado de abasto en el área del Valle y la Pintada, en los puestos 10, 11 y 12 que se los recomiendo porque siempre tienen los vegetales fresquecitos y a buen precio Hoy vamos a conocer cual es el precio y las propiedades de algo que le gusta al panameño El brócoli, acompáñenme Estoy en compañía de Sócrates, nuestro amigo del Instituto de Mercadeo Agropecuario y vamos a conocer un poquito más acerca del brócoli, este vegetal que le gusta muchísimo a los panameños y vamos a empezar, Sócrates, conociendo un poquito acerca de cuál es el proceso de cultivo y de siembra del brócoli Bienvenido Como tal, ¿qué tal? Lo que es el brócoli se cosecha todo el año en lo que es la provincia de Chiriquí en Tierras Altas Es un producto que se produce ahí todo el año Él necesita temperaturas frías para producirse alrededor del 20-24% lo que es la etapa de crecimiento y 10-15% lo que es la inducción floral que es cuando la flor del cultivo crece y eso lo vas a encontrar en lo que es Tierras Altas de Chiriquí Listo, perfecto Vamos a conocer ahora cuáles son las características del brócoli Es un cultivo, la flor como tal es verde y la semilla es rica en aceite como tal y entre las bondades que puedes encontrar del producto es que es rico en potasio y fitoquímicos lo que ayuda a tratar las afecciones cardíacas es rico en calcio, así que para las personas con problemas de osteoporosis es muy bueno y también ayuda a lo que es eliminar los edemas cerebrales Bueno Sócrates, coméntanos un poquito entonces lo que todo el mundo quiere saber cuál es el precio del brócoli para esta semana Cómo no, lo que es al mayoreo, lo que es el mercado de abasto lo puedes encontrar en caja de 40 libras, alrededor de 32 dólares y al minoreo está entre 1.25 y 1.50 la libra esto es precio de lo que es el mercado de abastos y lo que es el mercado de San Felipe así que les recomiendo bastante que pasen por acá y van a encontrar excelentes precios Sin duda, cuando uno viene al mercado la verdad es que ahorra muchísimo el presupuesto la verdad que nos alcanza para un poquito más ¿Alguna preparación que nos puedas recomendar en la que podamos incluir el brócoli? Claro, yo recomiendo que lo hagan al vapor mucha gente suele hervirlos pero normalmente eso le quita mucho de lo que es componente nutritivo al brócoli así que poquita agua al vapor le va a quedar excelente, mientras más crujiente mejor Tiempo de duración antes de que finalicemos Tiempo de duración del brócoli, tiempo de vida ¿Cuál sería? Este es un producto que debe estar al frío la verdad así que lo pueden mantener entre 2-3 días si no está refrigerado y ya mientras se refrigere una semana más Muchísimas gracias señor Andrés por acá me llevo mi libra de brócoli usted ya lo sabe, tiene excelente precio y lo mejor, ya conoce todos sus beneficios así que lo veo siempre en el mercado Chao señor Andrés, gracias ¡Gracias!